El terrible luto ensombrece la víspera de la Navidad de 2018, tras haber circulado la noticia de que la gobernadora de Puebla Marta Erika Alonso y su esposo, el senador del PAN, Rafael Moreno Valle, fallecieron incinerados después de desplomarse el helicóptero en el que viajaban. La triste noticia estremeció a la República Mexicana, pues diversos mandatarios externaron sus condolencias en redes sociales, así como público en general. Se sabe que cinco personas abordaron la nave, además de la pareja, de dos de ellos se desconoce su identidad. La quinta víctima del fatal suceso, fue el capitán Roberto Cope Obregón, quien antes ya se había hecho cargo de los viajes que trasladaron al mandatario durante su gubernatura. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes declaró que la aeronave contaba con papeles en regla, lo mismo el piloto. El percance ha provocado toda clase de especulaciones. Debido a lo anterior, el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, señaló que se ha levantado una carpeta de investigación para esclarecer el deceso de los dos políticos, según órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador. Además declaró cómo sucedieron los hechos al momento del accidente. Cuando la aeronave se encontraba en vuelo, a una distancia de tres millas náuticas al norte del aeropuerto del Puebla, sufre una aparente falla aún sin especificar, lo que ocasionó que se precipitara al terreno. Con información de El Financiero y Revolución 3.0 anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.